hola qué tal amigos aquí me encontré con un cliente feliz y contento y lo que más me llama la atención son las millas que tuvo que manejar para llegar hasta aquí hasta la subasta manejo en avión desde donde nos 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 visita guasila alaska desde guasila alaska desde alaska o sea el país ese que está arriba arriba de canadá órale yo pensé que solamente andaban en el trío en perros con perritos allá es todo pues gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarnos hasta acá qué fue lo que le llamó la atención de venir acá a san diego a comprar un carro y no ya en alaska siempre los miramos por internet y venimos acá de visita pero ocupamos un carro y como siempre lo buscamos y nos vamos a ir allá una opción buena pues muchísimas gracias por por escoger 905 como su opción de compra de carros algún saludo que le quiera mandar a la gente de alaska porque si usted nos ven a las crisis que hay más que nos están viendo en alaska también mi vecina nada más de ellas pero hoy es su vecina y es que la vecina bueno muchísimas gracias por su preferencia y usted podría recomendar a 905 a la gente que nos ve 100% o qué le pareció la matemática del día de hoy cómo lo trataron aquí 905 bien sí sí son muy amables todos aquí muchísimas gracias a fuerza le tengo que sacar las palabras así pero muchas gracias por participar aquí con nosotros saludos a toda la gente de alaska y gracias por venir a casa san diego usted señorita cómo se llama cómo se llamó usted señorita what's your name helen helen no estamos viendo